Y un nuevo presidente asumió en El Salvador el pasado sábado, haciendo ya las promesas de transformar el país. Se trata del empresario Nayib Bukele. Así es que después de tres décadas de gobierno de derecha e izquierda, asumió el pasado sábado. El Salvador va a volver a ser el líder en la pujancia y la innovación en Centroamérica. Como lo fue en algún tiempo, un tiempo que ya perdimos, pero que ahora lo recuperaremos y que no solo lo llevaremos ahí, sino incluso más alto, hasta donde nuestros sueños y nuestro tiempo lo permitan. Bukele, de 37 años, comenzó su intervención reiterando las promesas que hizo en febrero pasado, tras ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta.